Déjame revisarte el celular Discusiones Tienes que grabar porque nadie sabe como tú eres en la vida real Gritos y mucha, mucha toxicidad Dale, graba, no me interesa Yo no graba él Hay una falta de respeto a esa tipa Así terminó el romance de Tekashi y Yailin la más viral Todo se derrumbó Luego de 8 meses, tal parece que no todo era felicidad para estos tortolitos Yo no tengo nada, ¿dónde está lo mío? Pues en las últimas horas se viralizaron imágenes y videos de la intensa discusión entre Lachi Virika y Six Night Todo inició hace varios meses atrás cuando Tekashi fue llevado tras las rejas por supuestas agresiones a Yailin y a su productor Aunque un poco más tarde Yailin salió a desmentir todo, indicando que se encontraba bien Yo quiero aclararle que yo no he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente, yo estoy bien Pero, aunque en los últimos meses la parejita se mostraba felices y contentos Al parecer no era así, ya que se filtraron fotografías de Yailin con golpes en el rostro Aunque nuevamente la chivirica salió a decir que todo se había tratado de un accidente y que las fotos eran antiguas Yo pasé un accidente con Dani, o sea, y todo fue algo chilling para no preocupar y yo no dije nada La polémica incrementó cuando el locutor Santiago Matías, más conocido como Alofoque Dio a conocer audios de Yailin llorando y pidiendo ayuda tras agresiones de Tekashi Más tarde fue el mismo Tekashi quien salió a defenderse exhibiendo en sus historias y publicaciones a la chivirica Señalando que ella era violenta y que tenía problemas de conducta debido a su reciente parto Mi Yai necesita mucha ayuda, aunque se quejen conmigo, una persona que la ama y de verdad la quiere Además, mediante un live en Instagram, aseguró que ama mucho a Yailin, pero que ella necesita ayuda por sus últimos comportamientos Yailin es una persona muy impulsiva, aunque tú le hables, tú puedes ser dios Y que él solo la quiere ayudar y apartar de la gente falsa que la rodea Hasta ustedes abren los ojos y dicen, mira, yo estoy viendo esto Por su lado, Yailin, a través de la cuenta de un amigo, también publicó videos de peleas con Tekashi Indicando que Sixnight le habría quitado su teléfono y borrado todos los videos donde él la está agrediendo a ella El celular me lo metió allí, en el hidrodono, mira lo que hace E inclusive su cuenta de Instagram Yo quiero ver si esto es algo de otro mundo, pero cuando tú me golpeas, que me golpeas de Nueva York, yo tengo todo eso, tú lo sabes Tras las discusiones, Tekashi llamó a la policía, quienes se llevaron a Yailin a prisión por los escándalos que habría causado Según Alofoque, Tekashi es un manipulador y muy astuto por siempre salir librado de los escándalos Don Tekashi 69 borró todos los videos del teléfono de Yailin, pero sí tenía el video Videos de él, de ella, de ella, agrediéndolo a él Así termina esta breve historia de amor que empezó en mayo de este año Yailin, mil dólares de fianza y liberada en varias horas Luego de que Yailin se enamorara de Tekashi, el peor enemigo de Anuel Y además usará a su hija para darle celos Pero bueno chicos, con estas pruebas todo indica que tanto Yailin como Tekashi eran violentos Yailin abre los ojos, mi hija, tú eres una muchachita joven, bella y hermosa Y se enfrentaron varias veces Solo esperemos que por su bien, por fin tomen distancia y puedan ser felices Cuéntame, ¿crees que les llegó el karma? ¿Será que deciden seguir juntos? Bye, bye, Virenita